qué tal qué tal cómo están todos bienvenidos nuevamente a su canal pistolas plateadas en esta ocasión pues aquí tenemos una pistola que tiene cachas de escorpión y es lo que quería mostrarles estas cachas ya tengo varios años que las compré entonces me gustan mucho porque se agarra muy bien cuando la agarra uno con cuando la empuña uno muy confortable se mira muy bien y si se fijan esta pistola tiene unas iniciales aquí que es una j y una b esta es una 9 milímetros este es un modelo springfield y está pues como ustedes pueden mirar está rameada casi completa toda la pistola esto es en grabado a mano tuve que esperar bastante tiempo para el terminado déjeme enseñarles que la pistola está vacía entonces miramos ahí que está vacía que tengo un cargador de 10 tiros o 9 milímetros con una bala de plástico no lo voy a poner por si en caso de que jalamos el gatillo entonces esta pistola como les había dicho tiene grabado casi el 100% casi todo lo más que se pudo a esta partecita de aquí está está niquelada porque pues es muy difícil a pulir este tipo de de acero como está raspócito es muy difícil pulirlo entonces se lo niquelé está en grabado hasta esta pequeña partecita de aquí y pues tiene miras de tiro al blanco como ustedes pueden mirar elegantes con los cortados que tiene y en la parte de acá de arriba toda está también en grabada poquito difícil que miren por la iluminación acá enfrente le puse una una bolita de de bras para poder mirar mejor y si se fijan aquí tiene el sello de springfield que es la marca de la pistola y estas pues son ajustables tiene este tornillo para la elevación para subirlas o para bajarlas para izquierda o derecha de este lado tenemos también pues el mismo tipo de cacha verdad el escorpión está chapeado en oro y luego le compré unos tornillos especiales también esta parte es color cobre y estas son cachas que le llaman de alpaca o sea vienen siendo pues cachas de plata y de este lado tiene otras iniciales tiene una g y tiene una s y pues aquí pueden mirar ustedes el tipo del scroll del rameado y la marca de la pistola que dice springfield armory y aquí miramos que tiene el sello le puedes acercar un poco más la iluminación es un poquito difícil porque como es muy brillante la pistola bueno les voy a enseñar la parte de abajo también está toda rameada todo lo que es esta parte de acá y pues es un rameado hecho a mano es muy profundo de hecho la tuve que regresar a que la volvieran a pulir nuevamente porque estaba un poco un poco cortante el acero entonces la volvieron a pulir nuevamente el acá enfrente pues también el el bushing el que está acá enfrente también está con un poco de detalle y también pues lo que me gusta de esta pistola es el modelo que le llaman a loaded porque viene ya con sus seguros para mano derecha o para mano izquierda de los dos lados y tiene también su gatillo de aluminio con un poco de detalle acá enfrente y es ajustable y tiene tres hoyitos y también esta tiene un seguro especial en esta parte de aquí tengo una llave que que se activa esto para que tenga su seguro y bueno pues esta pistola este tiene muy buen gatillo este es alrededor de cuatro libras el engrabado que tiene normalmente si lo mandas a una compañía como smith and wesson o colt este tipo de engrabado pues es carito viene saliendo como en cuatro mil dólares porque es casi todo lo que es la cobertura completa más aparte la la pulida que que se le hace esta me la engrabó un amigo no pagué tanto en realidad él me ayudó y yo nada más lo único que tuve que hacer es que yo pagué la pulida separada y la tuve que llevar a una armería para que me la desarmaran completamente todas 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 completamente porque si no de otra manera pues no se puede hacer todo el la pulida y todo el proceso la razón de que la hice toda toda blanca porque la pude hacer la pude haber plateado en oro pero la razón que la hice toda en blanca es este porque ya tenía una colt que está plateada en oro y también tengo a stainless y también tengo de dos tonos entonces quise tener algo diferente para no tener todas las pistolas igual ahora para esta pistola pues tengo diferentes tipos de cachas ahí luego les voy a enseñar otros videos con otras cachas tengo unas cachas rojas que las compré de la compañía de Wilson Combat y son de les llaman Ironwood del desierto o sea son este madera de acero del desierto es como madera exótica o sea un set de ese tipo de cachas anda saliendo como en los 400 dólares pero muy muy bonitas cachas pero en esta ocasión pues quise poner las de la escorpión porque se mira un poco más no sé a lo mejor un poco más como el estilo México tal vez bueno este les quiero mostrar de que tengo cartuchos de 10 tiros tengo como 7 cartuchos de estos este acá tengo una cajita de donde viene también tengo de Wilson Combat esta es una compañía muy muy buena que hace cargadores son muy buenos muy buenos estos cargadores entonces este tengo tengo dos de estos y tengo cuatro de estos aquí están las balas que uso para tiro al blanco pues estas son Fiocchi son este 9 milímetros de 115 15 granos y es muy muy buen tipo de cartuchos les quiero enseñar la caja en la que viene solamente para que ustedes miren este la caja original de la fábrica aquí tiene todo el logo de Springfield Armory y luego en el interior de la caja pues tenemos que viene ya moldeada para la pistola la pistola se pone así y luego los cargadores pues traía traía hasta unos cargadores de este lado y luego los otros de este lado es esto porque andaba metiendo los de Wilson Combat que no son entonces así es como viene con sus dos cargadores tenemos esto para para ponerlo en el cinturón se mete la pistola y aquí tenemos un para los los cargadores se ponen dos cargadores pues eso viene completa lista y aquí tenemos viene con un cepillo para limpiarla acá trae un poquito de información acerca de de la compañía verdad y aquí está la website en el internet donde ustedes pueden mirar qué tipo de armas tienen y un poco como de accesorios verdad y ya de este lado pues este es el papeleo que es lo que viene en particular esta pistola pues la he disparado aproximadamente como unos 1500 tiros aproximadamente nunca me ha dado ningún problema es muy muy certera muy muy buena arma este tiene el cañón es es un cañón este de muy buena calidad porque estas pistolas este pues las usan mucho para competición y por eso pues como esta es la de la target especialmente para tiro al blanco entonces este estoy muy contento con ella muy bonito detalle que que le hicieron el engrabado todo este todo muy muy bonito muy elegante y y bueno pues este voy a hacer un video donde la voy a estar disparando para que ahí este la miren en acción entonces este bueno estén pendientes y pues ahorita esto va a ser todo por esta ocasión estén pendientes para más videos y gracias por suscribirse al canal que la pasen súper bien enfócale ahí bien porque creo que la luz este no está dejando bien no mueve el ángulo que la pasen muy bien a todos gracias por mirar el video ¡Gracias!